Oye, vamos con... ¡Ay, mira! Pues resulta que hace unos minutos en Chisme No Like acaban de transmitir una entrevista con Olivia Collins. Es la primera entrevista que Olivia Collins da de este... después de este zafarrancho, de este momento tan incómodo cuando iba a ver a Maribel Guardia, ¿no? A su casa, después de la muerte de su hijo Julián. Se encuentra con la prensa y tiene un altercado, la hija de Olivia Collins con Mónica Castañeda, conductora y reportera de Ventaneando. En esa entrevista, que es breve, pero que me parece interesante lo que dice Olivia Collins, porque pues al final del día no habíamos escuchado su versión, habíamos escuchado la versión de Mónica y nada más. Y en la vida siempre hay varias versiones, ¿no? En este caso hay una de Olivia donde ella dice que Mónica primero que nada se puso como para que no se moviera del auto, ¿no? Para que el auto... Se le puso en medio del carro. Como un muro. Sí. Como un muro de contención. Lo cual... Oye, qué bueno que no iba manejando la hija. Porque adiós, Mónica. No tendríamos a Mónica. Te llamabas como en las novelas era... ¿Sabes cómo hubiera sido como Felicia Mercado en Rosa Salvaje, ¿no? En Rosa Salvaje. Atropellándola a Vero. Que afortunadamente sobrevivió, ¿no? Pero... Pues sí, oye, porque si tienes razón. Pero bueno, dice que primero se pone también... También para que se pone como muro de contención este Mónica, ¿no? También no mancha. Yo no la había atravesado en el carro, man. No sé si... Eso sí, a ver. Bueno, vamos a suponer... Es la versión de Olivia. Vamos a suponer que Olivia dice... Vamos a analizar la versión de Olivia. Y luego dice que Mónica sí la pateó. Que por eso su hija... Le tiró el dedo. Sí le hace la seña obscena, porque no se la hizo a los reporteros. Se la hizo a Mónica Castañeda por haberla pateado. Y mira, es que en las imágenes sí parece una patada. Es lo que decíamos ayer. Hay que decirlo. Es como... Siempre nos va a quedar la duda. Sí, porque como obviamente las cámaras están arriba, solo vemos el movimiento de Mónica. Ella dice que se quería zafar, pero pues también no lo va a aceptar. Lo que dice es que se le atoró el pie en la... La varis, se le atoró la varis. En la reja, ¿no? Sí. Y que por eso como que se ve ahí que la está tratando de zafar. Que se quiere zafar. Pero en realidad... Pero no. Pero en realidad su rostro parece como enojada. Sí, como que... Como de... Ay, me voy a desquitar por lo que me acabas de hacer. Como Tomasito cuando se devuelve a mordernos. Ándale. Que ya parece que ya se le olvidó y viene y pum. Y viene y dice... La mordida de la venganza. Así. Así me recuerdas, ¿no? Te agarra desprevenido, Tomasito. Sí, así son. Y entonces en el caso de la castañera... Híjole, yo siento que le ganó lo humano. Yo pienso que sí le dio la patada. Sí, pues sí. Pues es que... ¿Cómo reaccionas en ese momento? O sea, te olvida que estás trabajando y lo que sientes es... Me la vas a pagar, desgraciada. Es que es humano. Por ejemplo, cuando te agarras a almohadazos con alguien. A lo mejor al principio... Y ya cuando te duele... Y hubo un momento que te prendes y te pegó feo y tú se lo regresas, ¿no? Y dices... Pero también a ella... Es decir, a ella también le habían... Pues arandeado el cuello, la hija, ¿no? Y Olivia también llegó y le dijo de palabras. Entonces, pues estaba ardida. Y la jaloneó de aquí. No justifico la agresión, pero somos humanos. Es que esa parte es... Sí, pero también pues hay una cosa. ¿Qué cosa? Aunque sea humana, pero también si no lo acepta está mintiendo. Ah, si está mintiendo, claro. Porque ella no lo acepta. O sea, hay un video de Mónica Castañeda hablando con la gente de Hechos. Ya ves que también participa en Noticias. Sí. Y los conductores le dicen... Es que en las imágenes se ve que la pateaste. Y ella como que entre qué se hace chiquita como que entre... O sea, no dice... Oye, no, 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 espérate, espérate. Yo no la pateé. No, como que... O sea, como que nunca ha sido tan contundente. Es como una declaración... Yo creo que Patti Chapoy le habría dicho... Tú di que estabas atorada ahí. Tú vas a decir que... Que te atoraste. Que te atoraste en la reja. Ajá. Pero al mismo tiempo no es totalmente... Esto, Marifer Centeno podría decirlo. Porque a veces que ella la analiza... Marifer analiza todo. Que analice cuando Mónica explica. Y para ver si... Para ver si está mintiendo. Pero luego Marifer parece la chimoltrufia. Como dice una cosa, dice otra. ¿A poco no la has visto? Que dice... No, pero es que sí dice... Pero es que él está convencido. Y dice... No, a ver, miente o no miente. Porque yo puedo estar convencido... Pero pues si estoy diciendo una mentira... Pues se va a saber, ¿no? Supongo que para eso estudian. Bueno, ¿y qué más nos dijo Olivia? ¿Eh? ¿Qué más dijo Olivia? Que no. Que no la... Que la culpable es la castañera. La casta. Y hasta dice esta reportera y que no sé qué. Uy, pues les dieron material aventaneando a ver qué dicen hoy. ¿Y a dónde fue a hablar? A la competencia. A los enemigos de aventaneando. Pues porque conoce a sus enemigos. Acuérdate que Javier Seriani aborrece aventaneando y ventaneando a él. En especial a Daniel. Era bisoño. Ni Maribel tuvo ese comportamiento tan feo como la hija de Olivia Collins. Nos dice Mariana. Hola Mariana, otra vez. Te saludo. No la ha analizado Marifer. Ya se tardó, dice Rosimar. No, pues ya no la analizó. Porque ya... Que la analice cuando da una explicación. Es como en el fútbol. Ya se le fue la falta. Ya. Ya. Pues sí. Pero te digo que no parece la chimoltrufia. Luego, que criticaron a los de aventaneando porque dijeron que Natalia Alcocer la criticó... Es que están como en contra de Natalia, ¿no? Que la criticaron que porque... Pues ¿pa' qué andan teniendo hijos con diferentes hombres? ¿Y por qué no? ¡Hazme el favor! Ah, o sea, no se puede. Una mujer nada más puede tener hijos con uno solo. Ajá. De repente... Es que, a ver... Es lo que decíamos en la semana pasada. Uy, lo bueno es que no conocen a una tía que tiene hijos. O Niurka. Ya ves que Niurka dijo, yo fui muy generosa. Y yo le di un padre distinto a cada hijo. Un padre distinto. ¿Y cuántos hijos tiene? Tres. Tres. Ajá. Dijo, yo fui generosa. Me encanta cuando lo dice la mamá niu. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la generosidad? Porque ella es generosa. Sí, pero... Porque no tienen que compartirlo. ¿Al papá? Exactamente. No comparten ni la pensión, ni los regalos, ni nada. Porque cada uno tiene un padre distinto. No. Eso dijo Niurka, mi mamá niu. Bueno, pero... Ahora, es que al final de cuentas yo siento... Espero que lo haya dicho Pedrito por lo de la generosidad generacional. Porque... Ay, no, no, no. Que ya se... Si está viviendo en el 2023. No, pero si... Si existe en esta época, que se aplique. Bueno, pero si lo dijo Bisoño, si estamos mal. Pues es que Bisoño ya piensa así. Pues si Ricardo Manjarres ya piensa así. Se nos ha vuelto la santa inquisición. Ok. Y entonces, ¿qué dijeron? Que pues, ¿cómo se le ocurre? Ajá. Pecadora. Sí. Exactamente. Y mira, a veces Pati es más open. A veces la Chapoy es mucho más abierta en muchos temas. Y no estaba ahí la Chapoy. No, no está. Porque supongo que les hubiera dicho, oigan, ya, relájense. Está de vacaciones. Ok. Una vez más. Oye, ¿cuántas vacaciones agarra, verdad? Tiene todo el derecho de irse a donde quiera. Ay, no, pues sí, si quiere, pero... ¿Cuántos años tiene ventaneando 26? 27. Más los que hizo antes de ventaneando. En el mundo... En el medio del espectáculo. Como tres más. Súmale 30. 30. No, ya. Ya. Sí, pues está desde que nació TV Azteca. Ella es de las que estuvo ahí. Desde que nació la televisión, es más. No, no, no exageres. No exageres. Ya me la... Ya me... Que fue Pedrito. Mira, gracias, Cris. Bueno, me vuelve el alma al cuerpo. Ya, pues bueno, por lo menos. Me vuelve el alma al cuerpo. Me vuelve el alma al cuerpo. Al puerco. Al puerco. Oye, hablando de entrevistas que ha hecho Pati Chapoy, pues Marco Antonio Regil. Ay, Marco Antonio Regil ahora declaró que es sapio sexual. O sea, que le gustan los... Sapios. Los sapos. Los sapios, ¿no? No, pues que le gustan muy truchas, ¿no? Más bien. A ver, resulta que... ¿Qué significa esto? Todo el mundo ha estado buscando ya ahorita en internet. Todo el mundo en Google. Ajá, desde ayer. Desde que empezó esta nota a circular, ¿no? Dice, ¿qué es lo que hace que Marco Antonio se sienta atraído por alguien? Bien, si bien el conductor es conocido por su amplia trayectoria en los medios, es cierto que poco se sabe de su vida amorosa y siempre se le está preguntando sobre su identidad sexual, ¿no? Siempre, siempre. Sí, porque como no se ha casado nunca, no ha tenido hijos y tiene como 15 años... Y nunca nos ha dado una explicación. Ay, ¿cuál explicación? Este, y lleva 15 años sin novia, ni novio, ni novie, según, ¿no? Conocido. Porque, por ejemplo, ya ves el Verástic y pues dice que porque está en abstinencia, ¿no? ¿Cómo? En celibato. Celibato. Ajá. Entonces, recordó, este... Bueno, déjame adelantar dónde está esta parte del sapiosexual. Dice, cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee... Ah, ok, está diciendo cuáles son las características para que se enamore, ¿no? Que medite, que sea responsable, que lea, que sane. Me parece la cosa más sexy y mi cerebro que ya empieza a madurar, pues ya no solamente es la piernita, ya no solo es lo físico, ¿no? Sino lo mental. Ajá. Una mujer que trabaja en sí misma es diferente. Existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual. Sapio es demente, o sea, a mí me excita una conversación sabia, consciente. Me gustan las mujeres conscientes, los amigos conscientes, compartir con gente consciente. Y su amor platónico es Elena Poniatowska. Pues sí, ¿ah? Si le gusta gente inteligente. Sí, sí. Oye, ¿qué tal? Aquí hay muchos términos, yo ya me hago bolas. Ya no salió demasiado elevado este señor. Es que yo a mí ya, ¿qué si pansexual? Pansexual. A los que les gusta el pan de dulce a la concha, ¿no? Este, a ver, existe un término que se llama demisexual. Demisexual. Demisexual es... Que estoy enamorado de mí. No, que solo puedes tener sexo con alguien con quien empatizas. Es decir, no tener una aventura de un día, de una noche, porque no conoces a la persona. Tienes que conectar emocionalmente. Tiene que haber este entendimiento. Exactamente. Eso es demisexual. Porque si no, entra un vacío por ahí a la persona. Sí. ¿Y cuál otro término hay? Bueno, el no binario. ¿Eh? El no binario. No binario. No binario. No binario. No binario. Este, gay. Bueno, todas las letras de la bandera. L. ¿Cómo es? L. 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 No, pues ya. Ya, 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 ya me, ya soy muy confundido. Lástima que ya no vive Hawkins y no se lo presentaba, dice Mona Lisa. Pues sí, nos salió demasiado elevado. Esa está buena, esa está buena. Anótala. Pero no dijo si era inteligenta o inteligento. O sea, no, no especificó. No, dijo persona. Bueno, no, dijo mujer. Ah, dijo mujer. Sí, que sí, las piernitas. Ajá, que las mujeres. O sea, él dice que es heterosexual. Él es heterosexual. Ah, entonces, pues no te... Pues es que, a ver, a ver, yo digo. Bueno, ¿quién es uno para decir si no es o si es o si? No, no. Además, él lo ha explicado muy bien. Tiene su lado femenino muy desarrollado y lo ha explicado porque desde los siete años auxiliaba a su mamá en las conferencias que daba de Abón. Sí. Su mamá era una ejecutiva de Abón y siempre estaba haciendo conferencias. Y, pues, había pura mujer todo el tiempo. Ajá. Y él desde los seis, siete años le ayudaba a mover ahí la bocina y todo. Ok. Entonces, él siempre convivió con mujeres. Lo crió una mujer nada más. O sea, viene del matriarcado, ¿no? Sí. Entonces, por eso tal vez tiene esta parte sensible y humana y lo cual ocurre muchas veces, ¿no? Ahora sí que, mira, como tenemos toda esta gama de colores, como tú lo acabas de decir, todos estos colores que existen, está bien que sea sapiosexual, sapitosexual, lo que quiera. Ah, pues déjenlo. Ah, pues déjenlo. No.